Pues una semana especial que se vive en la delegación de manos unidas de nuestra diócesis porque hay varios frentes abiertos. Primero, unas jornadas formativas en las que participa la delegación de Ácido en Ejerez, además del día 16 y 17 de octubre, que se celebra el Día Mundial de la Alimentación y Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Además de eso, vamos a conocer a la que es la nueva delegada de Ácido en Ejerez. Por ello, vamos a hablar con ella, María Asunción de Laje. Muy buena. María Asunción, ¿qué tal? Buenos días. Jesús, ¿qué tal? Pues lo primero, bueno, conocerte quién es María Asunción de Laje, que bueno, hace muy poquito, que en dos o tres semanas tomaba la delegación de manos unidas en nuestra diócesis, ¿no? Sí, sí. Yo estuve aquí antes, yo llevaba tres años, vamos, llevo tres años de voluntaria aquí en la sede de manos unidas. Está ayudando en todo lo que es el material, el almacén y tal, y luego pues iba con Mercedes, la antigua delegada, la acompañaba a los sitios, a las conferencias y a todo lo que había. Entonces ella, se acabó el mandato, porque los mandatos de delegada son por tres años. Se pueden prorrogar otros tres, pero Mercedes decidió que no podía seguir y entonces pues nada, me nombraron a mí. Una delegación de manos unidas, la de nuestra diócesis, que tiene mucha actividad, ¿no? Sí, es que es muy grande Jesús, cuando ven las sedes de manos unidas en Ejerez se creen que es Ejerez nada más, ¿no? Bueno, esto es la diócesis porque toda la costa noroeste nos toca a nosotros y luego toda la sierra de Cádiz. Entonces son muchas cosas. Claro. Muchos frentes abiertos, bueno, porque como tú bien dices, no solo Jerez, sino, bueno, llegamos hasta Torre Aláquime. Sí, sí. ¿Sería perteneciente a la diócesis de Asidonia Jerez también? También, también, todo lo que pertenece a la diócesis. Y bueno, ¿cómo se plantea el curso, María Asunción? Bueno, sé que es complicado con la pandemia. Sí, sí, es un poco complicado porque, claro, hay muchos actos que no se van a poder hacer. Claro. Con los motivos de la distancia de seguridad, el aforo y todo, va a ser muy difícil. Pero bueno, con amor y cariño yo creo que poquito a poco se podrá ir haciendo algo. Nosotros ahora, con motivo de que no podemos hacer muchas cosas, pues lo que queremos es un poco en capta opción de socios. Porque los socios son la fuente de financiación más grande que tenemos nosotros aquí, la sede. Entonces, nos vamos a dedicar a eso, a tener más relación con las comarcales, aunque siempre se ha tenido, pero a fomentarlo. La búsqueda de nuevos miembros y de voluntarios, más con la diócesis. Tú sabes, tener más contacto, más cosas institucionales, de captar, y lo que se pueda hacer, se hará. Porque tú, Dante, me has hablado, por ejemplo, de las sesiones informativas que tenemos esta semana, que empezamos hoy. Pues esas jornadas de formación se han hecho todos los años en Madrid. De las 72 sedes que hay en España, más los servicios centrales. Y claro, lo tenemos que hacer por todo, por videoconferencia. Y así todo, claro. Un poco difícil, pero se podrá hacer, pondremos todo el empeño. Claro, claro. Y además me imagino que más que nunca se necesitará esa ayuda, y más debido a esa situación de pandemia, que al igual que paraliza Europa, nuestro país y nuestra diócesis, debido a esta pandemia en algunos actos, pero también en los países más pobres, más necesitados, pues la situación será aún peor, ¿no? Sí, es peor. Mira, pues ya aprovecho, porque es muy referente al Día Mundial de la Alimentación, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En este aspecto, Manu Unidad denuncia la indiferencia ante la dramática realidad que viven un millón y pico, trescientos, mil trescientos millones de personas afectadas por la pobreza. Y está la Manu Unidad alerta del incremento del hambre por el impacto que ha tenido la pandemia. Y la crisis ha tenido la pandemia. Y la crisis sanitaria económica por el virus amenaza con echar abajo una década de avance frente a la pobreza. Y como siempre, hijo, la pandemia, con todas estas cosas, golpea con gravedad a la población más vulnerable, que son los que más allí se pueden imaginar en estos países, que si se tienen que confinar, pues mira, aquí por lo menos tenemos un pisito, tenemos algo, pero ellos están viviendo como en peces de chabolas y están cuatro o cinco familias metidas dentro. Los niños tienen que salir a buscar comida porque es la única forma de alimentación de ellos. Entonces, ha habido quien ha dicho, ellos mismos dicen que prefieren o mueren del virus o mueren del hambre. ¿Entiendes? Que esto es difícil. Entonces, Manu Unidad, este año se creó una ayuda de emergencia y se recogió un importe más o menos de 3.200.000 euros, ¿eh? Que hay gente buena, ¿eh? Jesús, que también hay gente buena. Y se atendió a 1.200.000 personas. Que esto todo se hizo para paliar las necesidades sanitarias y alimentarias que tenían estas poblaciones, las más empobrecidas. Bueno, aprovechamos, María Asunción, ya que también ha hablado tú de voluntarios, que ahora necesita Manu Unidad mucha más ayuda. Aprovechamos y contamos, bueno, ¿cómo puede apuntarse alguien a Manu Unidad? ¿Cómo puede hacerse voluntario? Pues mira, a través de las redes sociales, pues pueden ponerse en contacto en Instagram o Facebook y luego también mandando un correo a la sede que es hered.manosunidad.org llamando por teléfono o también viniendo a la sede. Entonces se les verá a ellos a ver qué tiempo tienen disponible, que esto no quiere decir que tengan que estar todo el día, ¿no? Y que hay épocas que hay menos cosas o no hay nada así y otras cosas que necesitamos a mucha gente. Aquí se les entrevista y se les hace una ficha y ellos deciden qué es lo que prefieren hacer de ayuda y el tiempo que tienen. Pues aprovechamos para invitar a todas las personas que nos estén escuchando pues que puedan aportar su granito de arena, que siempre es mucha ayuda. Y hablamos también de, como tú bien has dicho, esas jornadas formativas que comienzan esta tarde y que Manos Unidas de Asidonia Jerez participan. Es que participan. Son una jornada de formación que las hace Manos Unidas y es para los miembros de Manos Unidas, ¿me entiendes? Para los que trabajamos aquí y para formar y a gente que ha venido nueva, ¿me entiendes? Que siempre se iba, se hacía todo común en una casa de ejercicios que hay en el Escorial y este año ya, como te he dicho, pues hay que hacerlo virtualmente. Entonces empieza hoy la jornada y tenemos una bienvenida y un saludo de nuestro conciliario a nivel nacional, don Carlos Escribano, que por cierto lo han nombrado ahora arzobispo de Zaragoza. Arzobispo electo de Zaragoza, sí, sí, exacto. Sí, que era el obispo de Calahorra, de Logroño y tal, así que no sé ahora qué hará y luego también estará con él don Óscar García, que es el viconsiliario nacional. Tendremos un saludo de la presidenta, doña Clara Pardo, y luego ya nos dirán la estructura y la dinámica de las jornadas. Luego habrá una mesa redonda, que analizarán las consecuencias de la COVID-19. Tanto en nuestra sociedad como en los países en los que se trabaja. Luego habrá un turno de preguntas y ya oración y cierre. Mañana por la tarde, sobre el documento base, el bien común y la solidaridad. Entonces habrá lo mismo, una oración de inicio, presentación del documento, y después turno de preguntas y cierre. Y el sábado por la mañana habrá también... Todo empezaba con oración y bienvenida. Hay charlas formativas y que allí nos dan gente que ha estado allí en misiones, en proyectos. También algunos misioneros que dan testimonio de todo lo que pasa allí. Y luego hay una clausura de la jornada por la presidenta, como he dicho, doña Clara Pardo. Y ya, pues, estas son todas las jornadas. Esto se hace todos los años, ¿eh? Lo que pasa es que este año he tenido que hacer aquí. No se puede hacer de forma presencial. Importantísimo la formación y, además, bueno, acercándose, como tú bien has dicho antes, hemos hablado, ese Día Mundial de la Alimentación y Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, que es importantísimo este día, ¿no? Hay que tenerlo muy presente, ¿no? Sí, sí, mira, te voy a decir. Tiene, Mano Unida tiene tres retos para luchar contra el hambre en tiempos de coronavirus, ¿no? Uno es garantizar el acceso a alimentos nutritivos y suficientes. Después también conseguir que las organizaciones locales sean cada vez más fuertes y estables para que puedan reivindicar y defender sus derechos. Y luego transformar nuestros estilos de vida y consumo para que sean una auténtica vacuna contra el hambre y la pobreza. ¿De acuerdo? Pues nada, pues muchas gracias por atendernos, María Asunción. Muchísimas gracias, Jesús.